Ya, ya, ya Ya, ya, ya Si Estamos grabando otra canción Que hay VIXA no quede en otra ocasión No quiero que quede en otra ocasión Metiendo la pausa necesaria para poder seguir con todo este ritmo Ahora mira como ya no quiero cerrar de ese olimpo Prefiero pensar en uno mismo Ver todo lo que mata el egocentrismo Ver como a muchos ya nos cambia todo ese maldito dinero O quizá no nos cambia pero no nos mostramos como realmente nos hicieron Ahora toca mostrar la verdadera cara Pero vemos como la cosa no es tan clara Muchos son hombres cuando se trata de tomar Muy pocos son hombres cuando se trata de ejecutar Muy pocos son hombres cuando se trata de perdonar Cuando se trata de ver tus errores pero también lo de los demás O sea de eso se trata de eso se trata de ponerte a hacerte catarsis en una cabina Guacho pero mira como ando en pata Modos humildes, modos sensibles La vida de un artista guacho no era tan fácil Que decirte si le escribo una carta a mi yo pequeño Pero mira como en esto le puse empeño Pero no entienden todas las cosas que haría de pequeño Porque tenía la ilusión Ahora no se ni donde estoy Y me siento en mi hogar Tiene una canción El subte era mi casa como ninguna Si le di un abrazo como a ninguna Miraba a la luna y me sentía en eruda Pero era un raperito con bermuda